Pues, bueno, yo soy de Venezuela, de una ciudad que está muy cerca de Colombia y, bueno, sí, soy de Venezuela toda, casi toda mi vida viví allí y, bueno, también he vivido en otros países, he vivido en Noruega también por casi dos años y luego también en Colombia por un tiempo y luego, bueno, actualmente estoy viviendo en España, en Alicante, para ser exacta, y ya llegó. Conozco Alicante, conozco. Sí, sí, ¿y qué tal? ¿Qué tal le parece Alicante? Ah, me encanta, me encanta. Yo viví por un tiempo en Elche. ¿Tú conoces Elche? Sí, sí, lo conozco. Sí, sí. Sí, es un pueblito que está al lado, ¿no? Prácticamente. Sí, estaba súper cerca, creo que menos de 30 minutos o menos, tal vez, sí. Sí, qué bien. Y, vaya, entonces tú has vivido en muchos países, ¿no? Noruega. Sí, Noruega, Colombia y ahora España. Yo vivo en un pueblito, pero aquí está en la costa de Inglaterra, ¿no? En el sur, así que nosotros también tenemos playas muy bonitas. Pero yo también he vivido en muchos países. Pasé cuatro años en total en España y he vivido en, bueno, Elche, que es el pueblito cerca de Alicante, y en Madrid también. Mira, la capital. La capital. Sí, muy chulo.